Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Por carajo nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más Cristian Luz ni los traje en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros dos Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego visca Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Alright, alright baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Columbia You feel me? Pretty boy Yeah Yeah Uh Let's go Let's go I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now waiting so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now waiting so hard Fuck these bitches and my life now waiting so hard Fuck these bitches and my life now waiting so hard Now get all the money I spent on those shit cards I fucked you in my bedroom I fucked you in my bedroom and I fucked my Exes too and I put them on the right side You thought you could fix my life but you can't fix Cause I don't need your love I don't wanna take them risk Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a ho I need something and that bitch I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now waiting so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now waiting so hard Fuck these bitches and my life now waiting so hard Fuck these bitches and my life now waiting so hard Tell me why you put those bitches in your list card Shawty you come over my house I fucked you so hard Do you remember all the sperms you sipped at your tongue? Are you high oh high? You just fucked up Are you high oh high? You just fucked up Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a ho I need something and that bitch I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now waiting so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far But these bitches and my life now waiting so hard ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!